Agradecimos públicamente allí a la Liga de Fomento el haber realizado esta instancia, nos permitió comunicarnos con la población y con el núcleo de integrantes y socios de la Liga que estaban presentes. Creo que ha sido una experiencia muy positiva. Siempre que hay instancias de esta naturaleza donde se puede exponer las ideas y contestar preguntas que son inquietudes de la gente, que llegan a través de mail y de mensajes de texto, es muy bueno para nosotros. Sí, hay un programa en común, hay una experiencia de gobierno de 10 años en común también. Lo que nos difiere por ahí son las improntas personales que cada uno le pone más énfasis a una parte del programa o a otra. Pero en los macros temas y en los temas que hacen a la calidad de vida de la gente, al desarrollo económico, al desarrollo del turismo, de la producción de la nueva matriz productiva agrícola, de la nueva matriz energética, hay coincidencia en total. Hay un compromiso como fuerza política de seguir avanzando en este desarrollo departamental desde el punto de vista social, económico, con inclusión, con equidad. Me pareció extraordinario, desafiante por las preguntas y por la contestación de las mismas. Y me pareció que, francamente, que nos desenvolvimos como un equipo. Porque, con total sintonía, los tres candidatos, no creo que ocurra en otros partidos, al tener un programa en común nos permite trabajar realmente en equipo hasta para responder preguntas. Muchas veces me sentí representado por las contestaciones de mis dos compañeros, en este caso, que también son candidatos. Y uno puede tener improntas personales, pero tenemos un excelente programa de gobierno para el futuro del departamento y de este motor económico que estamos viendo acá. Y realmente extraordinario. Y entre ellos, no permitir más los callos escape libres.